El mendigo de Islas, y ese es Patín Zavala, el que viene recogiendo el aplauso de todas las autoridades. Una página con contratiempo, ¿por qué no decir? El festival, Dani Rolio, acaba el mendigo, acaba Patín, esto es Conesa, esto es la fiesta de los veteranos, ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia! El mendigo de Carlos Sina, no se lo puede escribir tanto porque no siempre es el igual, arrancó de media vuelta, ahora le entró a rebolear la cabeza, mira que estora, girando con todo, para nosotros, lo viene diciendo Patín, que se la gana, es un hecho, llegó cuando la alambre, se cantea, vuelve a agarrar por el campo, ahora sí, tiempo, 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 Cristiana, mira que estora, mira que se pierde, ponen en la mano. ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia!